Música Hola Bros, aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a aprovechar para probar a Butch en batalla Y aquí ahora se le puede encontrar un precio más accesible Antes nos solía costarnos 3.500 de oro, pero ahora nos cuesta unos 5.000 de plata Desde esta actualización muchas cosas bajaron de precio como también subieron Es decir que antes un robot que nos solía costar oro, ahora nos cuesta plata Pero en el caso del Fui, esto sucedió al revés Así que sin más que decir, vayamos a probar a Butch en el campo de batalla Música 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 ¡Gracias! 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 Y sí que fue una buena experiencia el probar a Butch Contander en el campo de batalla Aunque los que lo utilizan lo tienen mayormente equipado con armas de larga distancia Y bueno bros ya sin más que decir nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.